Muchas gracias, y tres estructuras delincuenciales dedicadas a la venta de alucinógenos principalmente a jóvenes en varios municipios de Cundinamarca fueron desarticuladas por la policía. Así lo reporta la institución al presentar la captura de presuntos integrantes de esas organizaciones. Porque somos tus ojos en Bogotá, Jimmy Ávila, están las instalaciones del comando de policía de Cundinamarca. Jimmy, adelante. Compañeras televidentes, muy buenos días. Precisamente se trata de una ofensiva de la policía de Cundinamarca en contra de los traficantes de estupefacientes, de drogas, y precisamente para conocer detalles de cómo actuaban estas organizaciones delincuenciales estamos con el coronel José Miguel Correa, comandante de la policía de esta región. Con el bienvenido al sistema informativo de Canal Capital, y cuéntenos cuál era el modus operandi, un carro, una señora de 53 años, cómo utilizaban a estas personas. Buenos días. En cumplimiento de la estrategia institucional de lucha frontal contra el tráfico local de estupefacientes, en articulación con nuestra fiscalía, los señores alcaldes de cada uno de los municipios, hicimos tres operaciones simultáneas, en el municipio de Chía, Tocantzipá y Zipaquirá, donde se capturan 38 personas por tráfico local de estupefacientes. De igual manera, en Zipaquirá se incautan 22 kilos de estupefacientes camuflados en paquetes con pasto. Son puestas a disposición de las autoridades competentes. Coronel, también fue capturado, recapturado, una persona por homicidio en Suezca. Así es, se captura después de una vigilancia y seguimiento, después de tener la orden de captura, se ubica en Chocontés, en un hotel, y se deja a disposición, lo cual se le dio a medida intramural. Coronel José Miguel Correa, muchas gracias. Después de la información, 38 capturas y también la recaptura de la persona sindicada de haber atentado contra la vida, de haber asesinado a una joven de 19 años en el municipio de Suezca. Y pues un juez de la República, en Chocontá, había dejado libre a este hombre de 22 años. Sin embargo, en las últimas horas fue recapturado por la policía de Cundinamarca. Jimmy Ávila, para el Sistema Informativo de Canal Capital.